¿No es muy fuerte la figura de Harry Styles, bueno, Enrique Stilos, en este tiempo y espacio? Y lo que son todas sus eras relacionadas con la longitud de su pelo. Joder, David Bowie también tenía eras relacionadas con los cambios de imagen de sus personajes. Vale, 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 vale. David Bowie fue un icono estético y musical de la época. E icono bisexual. Y Harry... Ojito, ¿eh? Además, Enrique Stilos ha sido el primer chico en aparecer en la portada de Bow, con un vestido. Y Bowie también posó con un vestido para Curious Magazine, que ocasionó un revuelo de locos. Los dos, además de ser músicos, son actores. Espera, 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 espera... ¿Y si Enrique Stilos es la reencarnación de David Bowie? A ver, desarrollamos todo esto. Es hora de hablar de por qué Harry Styles es el nuevo David Bowie. Y cómo ambos han convertido en un icono bisexual de la época. Pasando de esto a esto. Así que comparemos la evolución estética de ambos. Tiene mucho más que ver de lo que pensáis. A ver, bueno, yo creo que todo el mundo sabe que Enrique Stiles, Harry Stilos... Enrique Stilos... Ok, ok, ok. Bueno, que era un integrante de la Boy Advance One Direction. Con Zion, Neil, Liam y Luis. Que de hecho el nombre de One Direction fue idea de Enrique. Esto es muy David, ¿eh? Pero bueno, la cosa es que si David estuviera en el siglo XXI, ¿quién te dice a ti que no se presentaría a un programa de talentos? David estuvo en dos boy bands. No en una, en sí, en dos. David Jones and the Bass y David Jones and the Lower Third. Claro, a ver, se cambió el nombre a Bowie porque se estaba rayando mazo. Porque en el grupo de The Monkeys estaba David Jones. Claro, es que era como muy parecido. Y se puso Bowie, que son cuchillos de doble hoja, que parecen dagas. David Daga. Fíjate, es importante el hecho de sus madres. Porque la madre de David le compró Blueberry Hill de Fats Domino. Con lo que David empezaría su colección de discos. Y su gusto enfermizo por la música, la teatralidad, la excentricidad y la pasión por la música. Y la performance. Pero, paralelamente, fue la madre de Harry Styles quien le llevó a Factor X. Punto clave por el cual Simone Coghul cogería a estos cinco chicos y formarían One Direction. Y claro, lo muy importante es que cuando la banda se... Se separó. Sacaron discos muy poperos y que pegaban mucho con la sonoridad que había en la época. Pero lo de Harry, sí, era pop. Pero de una manera mucho más personal. La canción es con voz y guitarra. Y este disco de Harry se llamaba Harry Styles. ¿Tú sabes cómo se llamaba el primer disco de David Bowie como solista? Venga que no hay que ser un fiera para saberlo. David Bowie. ¿Casualidad? No. Esperad, esperad. Y algunos aquí me diréis. No es que Harry se apoye en la estética glam. No solo le copia a David Bowie. Se inspira. También tiene cosas de Don John, de Freddie Mercury, incluso de Prince. Ok, 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 ok. O sea, es verdad que Harry Styles, Enrique Estilos, coge estas cosas. Pero es que ese mismo ejercicio es el que hacía David Bowie. A ver, antes de entrar con esto, vamos a ir repasando las eras de estos artistas. Porque tiene la curiosidad de que también los fans han partido por eras todos los cambios estéticos que tienen ambos dos. Así que veamos esto con detenimiento. A ver, yo creo que un punto clave para ambos es el sacar su primer disco. Porque con eso empiezan a redescubrirse a sí mismos y pueden hacer una estética propia suya. Y esto va a ser muy importante para autodefinirse y saber con ello quiénes son. En común vamos a ver un chote de color. Por referencias a otros artistas. Y sobre todo androginia como main point. Entonces empecemos con Enrique. Al principio de los tiempos tendríamos un fitus Harry. Enrique Feto. Es que qué bien queda en inglés y qué absurdo queda en español. Bueno, aquí Harry pues tiene la menor rizada. Es un bebé. Y también entraría Preppy Harry. Que es como un Harry pijo. Pues suele vestir blazers, franelas y camisas blancas. Todo esto son cosas que hacen los fans. Luego tendríamos como 1.2 frat boy Harry. Es decir, Enrique de fraternidad. Se dejó crecer el pelo. Llevaba gorras. Era pues chavalín de universidad. Es que fraternidad total. Se empezó a hacer tatuajes. Y un poco más tarde tendríamos Prince Harry y Longer Harry. A ver, inciso. Luego la peña se le va la pinza y le ven a Harry con una bandana. Y ahora es bandana, Enrique bandana. Enrique bandana. Ahora yendo con David Cuchillos. Bueno, antes de su primer disco en solitario. También podríamos ver un David Feto. Con el pelo rizado también siendo muy bebé. Y también se dejó crecer el pelo teniendo un Longer David. Que es muy similar al Longer Harry. Bueno, todas estas eras van a estar marcadas por cambios de imagen. Y es que hay peña que puede pensar que es una bobada la imagen. Que lo que importa es la música. Pero, pero los que dicen esto no tienen ni puta idea. Sobre todo si nos referimos a estas dos personas. A ver, lo primero, la estética no solo es imagen. Es contexto sociocultural. Y filosofía a través de un modo de verse. Es una autocomprensión. Casi. Y sí, Enrique y David van a jugar a disfrazarse. Bueno, este es el libro de David Bowie, libro negro que es todo difícil de encontrar. Y David Bowie dice. I am a collector. Soy un coleccionista. Mi voz colecciona personajes. Y Harry Styles dice. Me gusta disfrazarme en general. Entonces, con estas dos personas hay que borrarse de la cabeza que disfrazarse es algo falso. Es como pretender ser alguien que no eres. Y en verdad disfrazarse es lo más sincero y verdadero del mundo. Hay una gran necesidad de separar a estas artistas por eras. Pues es el cómo cambiamos, cómo nos sentimos y cómo lo proyectamos. Eso es la estética. Y esto ayuda a entender el transformismo y el drag en general. Cuando David Bowie interpreta a un personaje no es que esté siendo falso. Sino lo que está haciendo es centrarse en una parte de él y proyectarla al máximo. Desarrollándola a su máxima potencia y mostrando todas sus fortalezas y debilidades. De esa parte suya. Otra persona ahora mismo que crea personajes para sus videoclips y para hablar de sí misma, para poder comunicarse, sería Naty Peluso. Es lograr canalizar una parte de tu personalidad para expresar algo. Y comunicarte con esa parte de ti mismo. Y lo que haces es mostrar esa parte de ti sin ningún tapujo a la audiencia. En el sentido más amplio posible. O sea, esto a mí no me parece nada falso. Sino todo lo contrario. Es lo más auténtico que una persona puede dar de sí misma. Y es que esto es clave para entender el drag y el camp. Y a Enrique Estilos y a David Cuchillos. 100%. Enrique nos dice Ahora me pondré algo que se sienta realmente extravagante. Y no me siento loco usándolo. Creo que si obtienes algo con lo que te sientes increíble es como un traje de superhéroe. La ropa está para divertirse, experimentar y jugar. Y es eso, experimentar con tus personajes. Con tus diferentes personalidades. Lo que es realmente emocionante es que todas esas líneas se están desmoronando. Cuando quitas hay ropa para hombres y hay ropa para mujeres, una vez eliminas cualquier barrera, obviamente abres la arena en la que puedes jugar. Cada vez que pones barreras en tu propia vida, simplemente te estás limitando a ti mismo. Entonces es eso, no hay barreras. De hecho, ambos dos han experimentado mucho con una parte femenina dentro de sí mismos. Algo que ya hizo en Barlain Diedrich, explorando esa parte masculina. Y es que al final me da un poco de cosa decir como femenino, masculino. O sea, dentro de todos nosotros tenemos como una parte femenina y masculina. Da igual el sexo que seamos. Esto, en el punto final, que es cuando hablo del icono bisexual, lo desarrollaré con más calma. Pero ahora vamos a ir con los primeros discos de esta peñuquina. Entramos en la era de Enrique Estilos de Dunkerque. Su pelo se cambia, se lo corta. Y empieza a actuar en la película de Dunkerque de Christopher Nolan, Hello. Este periodo se caracteriza por una plétora de trajes negros mientras existían los estrenos de películas de todo el mundo. Inciso. David Bowie, que era el rey de los personajes, también hizo un mogollón de películas. Hizo de Andy Warhol en Basquiat. La película del laberinto cuya estética me flipa. Mira, 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 mira. La última tentación de Cristo de Martin Scorsese. Es que no puedo más. El gran truco con Hugh Youngman. O sea, es que... Peliculones, ¿qué quieres que te diga? Bueno, en esta etapa, Enrique empieza a tener contacto con la androginia. Y de hecho, nos dice en una entrevista, Se disfruta mucho jugando con la ropa. Nunca ha pensado demasiado en lo que significa. Simplemente se convierte en una parte más amplia de la creación de algo. Lo que hemos dicho, que a través de la estética, de esa creación de la imaginería que tú tienes, te expresas. Entonces, en este primer disco, Enrique estuvo en la gira del Love on Tour. Y ya empezamos a ver cómo iba a apostar por un estilo glam rockero. Y también podíamos divisar ese contacto con su yo femenino. Esto es el paralelismo con la era de David Bowie de Androginia Folk. Que se irían los discos de David Bowie a The Man Who Showed The World. Que es que era increíble porque la prensa lo calificaban de una belleza que se parecía mucho a Lauren Bacall. En esta etapa, Bowie comenzó a descubrirse como artista y como showman. A la vez que a Harry le conocían como un artista separado de One Direction, como solista. Entonces, a partir de aquí, Enrique Estilos mirará al rock psicodélico de los 70. A esa época de glam rock, glamour rock. Esta etapa sería la de Fine Line. Y se vestirá como Prince. Mick Jagger. Incluso se puso aquel vestido blanco que llevó Mick Jagger en 1969 en Hyde Park. También irá full piel como hacía Fernando Mercurio. Acá Freddy Mercury. Fernando Mercurio, ¿sabes? Y también utilizará esos vestidos de Arlequín famosos. Que hay una época de David Bowie, porque David Bowie hizo mimos. O sea, es que siempre ha estado muy unido al teatro. Natasha Kornilov, que se dedicaba al diseño teatral y escenografía, le hizo estos trajes a David Cuchillos. Que igual los lleva Enrique Estilos. También Enrique se ha inspirado en la teatralidad de Aladdin Shane. Cuya vestimenta es de Kansai Yamamoto, el padre de la moda japonesa. Y al final es ropa que es incomodísima. O sea, no tiene sentido para llevar a la calle. Porque no puedes casi hacer nada. Pero está guapísima. Y esa es la estética que estamos llevando ahora. Cosas guapas pero que no sirven de nada. Por ejemplo, estos pendientes son cigarros. Pero no me los puedo fumar. O sea, no sirve para nada. Pero está guapísimo. Esto también es muy trash. A ver lo que te digo. Bueno. El famoso traje azul del vídeo de Life on Mars en 1962. También lo utiliza Enrique. Y luego en esta época Harry Styles sí que tendrá una actitud súper, 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 súper de Elton John. Además de utilizar este conjunto de Dodgers, también copia poses como cuando salió Elton John de Mare Antonieta. Que fue icónico. Fue un momento camp increíble. Y sobre todo esta personalidad de Elton John se verá en los videoclips y en todo Watermelon Sugar High. Madre mía. Es que hay escenas que son I'm Still Standing. Y todo el componente estético de I'm Still Standing es el componente estético de Fine Line entero. Es que es muy heavy. Este videoclip también tiene referencias en People With Kindness. Es que es muy heavy. Glam rock es que se te viene a la cabeza Elton John, ¿sabes? Y es que el glam rock ya no solo es música. La música salpica todas las artes. Es espectáculo, actuaciones, vestimenta, maquillaje muy marcado. Y Fine Line sería Ziggy Stardust. Mientras, si Enrique Steylor se apoyaba sobre todo en esta etapa en David Bowie y en Elton John, David Bowie también se va a apoyar en gentecita. Se va a enfocar en crear a un personaje que se va a llamar Ziggy Stardust. Mezclando la personalidad de Lou Reed y Biggie Poe con ese impacto como Frootman que David le produjo de Passenger. Y si en la actitud de Enrique se basa en Elton John, en la actitud se va a basar David Bowie en Vince Taylor, estrella americana del rock de los 70 que se fue volviendo un poco loco. Entonces aquí ya entra la paranoia, se monta una peli que te cagas. Ziggy Stardust era mitad alien, mitad humano que viene a salvar la tierra y se convierte en estrella del rock y sus fans le matan. Es que me encanta, Onyx Hu, ¿sabes lo que te digo? En una entrevista dice David Bowie, así que cuando me dijeron que detrás de mí se estaba formando un culto de trasvestidos, dije, bien, no trataré de explicarlo, nadie se va a molestar en entender. Chico, ¿pa' qué te voy a explicar toda la movida mental? ¿Pa' qué te voy a explicar algo que es camp? Que no lo vas a entender, no vas a hacer por entenderlo. Y luego vas a dejar en la cajita de comentarios lo que a ti te dé la gana. Pues paso, paso. Pues bueno, esta etapa tiene un estilismo de trajes exóticos, cabello rojo, un alter ego muy encantador y hipnotizante. Y estos inicios de Ziggy nacieron con Hunky Dory, que la pose es Marlene Diedrich, que la acabamos de mencionar. Y es que estas poses de Marlene Diedrich también fueron muy copiadas por Freddie Mercury, o sea, es como una declaración de intenciones en todo esto que estamos hablando. Bueno, y el temazo que tiene Queen con David Bowie es que ese crossover... Es como si ahora Harry Styles se hace un temazo con Lil Nas. Es que eso puede ser muy heavy, ¿sabes? A ver, claramente el under pressure de nuestra generación es teléfono de litigada con Beyoncé. Así que Ziggy Stardust podría ser perfectamente el Enrique Estilos de Fine Line. Muy sententero, todo muy colorido, un imaginario que crean ambos a partir de personalidades que les encantan, y con los glam y mucha, mucha, mucha androginia. Y dice, dice Bowie, el rock. Solo ahora llega el dada. Así que aunque me consideren un futurista, creo que lo que pasa es que soy tan contemporáneo como el que necesito. Y mucho de lo restante que está pasando es una mirada retrospectiva a lo que ya pasó antes. Hay un momento en que incluso dice de sí mismo que es como una fotocopiadora. Pero lo interesante es que aunque ambos dos hayan mirado al pasado para construirse a sí mismos, lo han hecho desde una personalidad única, que luego ha sido clave para arrasar con todo. O sea, David Cuchillos claramente inspiró a los New Romantics y a los Club Kids, que son movimientos estéticos a posteriori. Y es que David Bowie ya lo estaba haciendo casi de manera innata. Es que es muy fuerte. Y ahora, Bombshells. La estética de ambos no es solo cosa suya. Había una persona, en cada uno de ellos, detrás, que era una mente privilegiada que, bueno, bueno. Hay dos personas súper importantes responsables de que sean ahora mismo David y Enrique quien son. Son responsables de estas dos pedazos de portadas que marcaron historia. O sea, Enrique Stilos, el primer tío en salir en una portada de Bow, con un vestido. Y David Cuchillos en Curious, con el vestido del hombre que vendió el mundo. Que es que es muy fuerte, porque aquí es cuando le dijeron, oye, tienes un ejército de géneras vestida detrás. Pues de puta madre, mi gente. Así te lo digo. Entonces estas portadas son una declaración de intenciones que hace que David y Enrique sean iconos bisexuales de nuestra época. Es que es una maravilla la vida a veces, ¿eh? Bueno, este gusto por jugar con la ropa y llevar la estética al máximo con su speech y la performance viene de la primera mujer de David Cuchillos, Ángela, y del estilista de Enrique, Enrique Lambert. Las personas detrás de la estética de estos artistas. Por parte de Bowie, conocí a Ángela en 1970. Es decir, cuando comenzó con esta androginia folk. En casa, Ángela le decía, oye, ponte mi ropa para estos shootings. Atrévete, no sé qué. Atrévete, te, te, salte del closet. Y David posaba con su ropa. Esto me recuerda un montón a esta película, que es preciosa. Pero bueno, fue a través de este ejercicio por el que Bowie se dio cuenta lo que puede afectar una imagen a una persona, a lo que puede sacar de ti. Es decir, si alguna vez habéis hecho teatro, me entenderéis. Aunque tengas todo el personaje bien construido y tal, una vez te caracterizas, es otra cosa. Te sientes ya como esa persona. Entonces, ahí está la importancia de la ropa para autodefinirse. Bueno, la cosa es que David Bowie se dio cuenta de este poder y empezó a usarlo para sus personajes y para toda su vida ya a partir de ahora. Cómo podía proyectar diferentes yo internos, como en Inside Out. Entonces fijaros lo rompedor que fue esto, porque en una sociedad dominada por estereotipos, la vestimenta siempre ha estado ligada con la sexualidad. Pero es que la estética no tiene nada que ver con la sexualidad. Entonces con esto David Bowie pudo estar en contacto con su lado femenino, porque es algo natural que todos tenemos, un lado femenino y un lado masculino. Posterior, Freddy Borretti vistió a David Bowie, con esos famosos trajes de colores, de satén que hemos hablado. Y otra persona que le inspiró a partir de ahí mucho fue la mujer de Freddy Borretti. Es increíble. Pero bueno, sí que es verdad que no era el juego que hacía con Ángela, porque al final la relación con Ángela era mucho más personal. Y esto se asemeja un montón con la relación que tienen los Enriques. Enrique estilista y Enrique artista. Que de manera juguetona y cursi se llaman entre sí sui-suzi. Ya está. Y Enrique estilos dice de Enrique Lamberti. Simplemente se divierte con la ropa. Y de ahí es donde yo lo saqué, ¿sabes? O sea, Enrique está diciendo, sí, es verdad. O sea, esta persona me ha inspirado a mí y me ha abierto las puertas a comportarme y ser ahora quien sois. Es que eso es muy mind blowing. Y también dice, es tan divertido liberarse y no tener barreras mentales en cuanto a cualquier forma de expresión. En este caso, la moda. Vale, pues resulta que los dos han calado increíble en la gente. En los conciertos de David Bowie la gente se vestía como él. Si ya estamos en Ziggy Stardust, pues nos vestimos como Ziggy Stardust. Si estamos en Lala de Insane, pues nos vestimos así. Es increíble. Y Harry, antes de la pandemia, hizo un Harry Wynn. En el que los asistentes tenían que ir al concierto disfrazados. Pero es que esto se convirtió en una constante que ya ha pasado por todos sus conciertos. Ahora la gente va a los conciertos con el commitment que lleva Harry, ¿sabes? La gente va excéntrica, va sick. Está sick por cómo viste Harry y va así a los conciertos. De hecho, se populeció un montón este cardigan y la gente empezó a recrearlo en sus casas. Tanta era la enfermedad que tenían los fans que el equipo de Harry sacó el patrón a bailarle para todo el mundo para que lo hicieran en sus casas. Es que ya traspasa límites. Esto, no sé si os estés dando cuenta. Está siendo muy fuerte. Entonces, para mí, estas dos épocas fueron muy locas para ambos. O sea, los dos se redescubrieron de una manera que jamás en la vida lo habrían hecho. Es que es una época muy importante para ambos. Su amor por el encaje, el color, todo lo que antes se consideraba femenino, le mostró a la audiencia a nivel mundial que no debes de tener miedo de ser quien eres. Y los estándares sociales con respecto a cómo tienes que vestir son una tontería. Pero hubo un pequeño problema con David Bowie, que es que se le fue muy de las manos. La parte de Ziggy Stardust de David Bowie era tan fuerte, tan arrolladora, que casi se estaba comiendo en los demás. Si habéis visto Inside Out, es como si uno de esos personajitos estuviera llevando todos los mandos y ninguno de los demás podría frenarles. Estaban encarcelados, estaban inexistentes. Entonces David se asustó un poco y dijo, oye, pues voy a matar a Ziggy Stardust, ¿sabes? Voy a coger todos los demás bichines y con ellos voy a matar al que está llevando los mandos porque se le está yendo de las manos. Y romper con todo. Brusquedad. Frenético. Impacto. Un rayo. Este es el porqué del rayo de David Bowie. El rayo es un símbolo de la dualidad de David Bowie que estaba pasando por esa época. Y de lo que iba a pasar, siguiente iba a romper con Ziggy Stardust para dar paso a Aladdin Sane. Que además, Aladdin Sane es un juego de palabras. Aladdin Sane. Un joven insano. Y es como se sentía. Dice. 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 Todavía les proporciono un personaje, pero ese personaje posiblemente sea una exageración de todas las cosas que siento respecto a mí. Si es que es lo que yo os estaba diciendo. Y es que fíjate si era fotocopeadora de David Bowie. El rock siempre va con tres años de retraso con respecto al resto del arte. Se aprovecha de restos. O sea, ya he dado una cita en el que David Bowie hablaba del Dada. Pero es que habla también de Dalí. Dalí es un motor básico. Podría pintar algo y el modo en el que sería percibido por la mayoría sería totalmente distinto al modo en el que lo creó. Hay otra cosa que dijo una vez Dalí. Todo lo que no sigue la tradición es plagio. Eso yo lo entiendo así. Uno debe seguir la tradición y luego separarse de ella cuando la haya estudiado a fondo. O sea, David para crear a Ziggy Stardust se basó en un montón de cosas. ¿Vale? La estudia a fondo junto con su personalidad. Y luego va a romper con todo. Adiós. ¿Pero qué le pasaba? Es que lo ha dicho tantas veces David Bowie esto. Le pasó que es que nunca jamás llegó a desprenderse de Ziggy Stardust. Y esto exactamente es lo que nos cuenta Harry's House en Asit Wash. Que está analizado aquí. Harry's House habla en el lenguaje audiovisual de cómo dejas entrar una parte de ti en tu casa o a una pareja, una persona, pero quizás más vaya por aquí, por una parte de ti. Que llena la casa de un montón de cosas. Que si Elton John, que si David Bowie, que si no sé qué, que si no sé cuál, que si el clan rock, lo llena de todo. Y una vez que se va, deja la casa patas arriba. Y siempre quedará un pequeño rastro de esa época. Si lo asemejamos con una pareja, pues el olor en las sábanas. Y esto exactamente es lo que le pasó a David Bowie. Nunca se pudo despregar de Ziggy Stardust porque era completamente arrollador. Entonces, ¿qué está pasando ahora con Harry's House? ¿Y qué pasó con Aladdin Sane? Aladdin Sane lo creó David Bowie para volver a ser un poco más él. A poder relacionarse con todos esos demás yo's. Era una manera de romper completamente, de tirar un rayo contra Ziggy Stardust. Harry's House, vuelve a coger la palabra Harry en este nuevo álbum, como hizo con el primero, Harry Styles. O sea, es una manera de volver a recontarse consigo mismos en los primeros álbumes. Harry's House y David Bowie. O sea, es algo precioso. Mira, en un artículo se dice de Aladdin Sane. Este álbum sirvió como una especie de descanso del culto glam de Bowie. Y representó en ese par de rayos en su rostro el conflicto interno de este artista que estaba a punto de renacer. Es que Harry Styles ahora mismo se está abriendo las puertas de su casa. Está diciendo, ok, ya habéis visto el culto al glam rock que yo he hecho, pero aquí os presento mi casa. Que es lo mismo que Aladdin Sane. Es que esto está siendo muy heavy. ¿Tú te das cuenta? Que la reencarnación existe y te lo digo. Bueno, entonces aquí nos quedamos. Porque ya no hemos visto más de Harry's House. Pero en un futuro, Enrique Stilos, ¿podría ser el duque blanco de David Cuchillos? Es que chicos, como sigas Tepaz, vaya tela, eh. Vaya tela. Bueno, si os interesa de dónde se quedó toda esta información, está toda la bibliografía. Cállate. Está toda la bibliografía en mi Patreon. También allí hablamos más sobre este tema. Os cuento un poco más de toda esta vaina. Es increíble, Patreon. Hacemos un directo mensual hablando de temas que a vosotros os interesen. Por ejemplo, en el vídeo de la Met Gala, una persona me dijo, oye, es que hay un montón de peña que está vistiendo como con rosa neón. Full rosa, monocomatismo, ¿qué está pasando? Y esa parte que es súper interesante porque tenía toda la razón. Me puse a analizarla y fue increíble. La analizamos juntos y fue muy chulo. Así que si os interesan todas estas cosas, tenéis mucho más contenido en Patreon. Y además, apoyéis este canal y lográis que esto siga avanzando. Así que nada, vamos a ver con otra cosa que tienen en común. Y es que los dos tienen una mentalidad de tiburón que flipas. Bowie era una boss bitch. Y Harry también. La faceta de impresión de Bowie era increíble. Es que se lo manejaba todos los dineros él, todo... Businesswoman. Él manejaba la Bowie-net, que era para la gestión de sus giras. Y también le dio muy fuerte al art pop, porque aquella época era un momento en el que el audiovisual estaba en auge. Y los artistas lo utilizaban como herramienta para transmitir su arte. O sea, todos los videoclips musicales de la época... Y no solo ahí, la música ahora ya no es solo música, es una obra de arte total. Que llega a los videoclips, a los escenarios... Bowie no permitía performar en un escenario con menos de 20 metros cuadrados. Hombre, por favor, la performance hay que hacerla bien. Si necesito 20 metros cuadrados, menos no lo hago. Chico, Gwyn, bitch, diva... Sí. Hombre, es que las cosas que importan hay que hacerlas bien. Toda la música se transportaba al físico, a la ropa... Todo esto son diferentes vías que crean un compedio súper potente... Con el que poder expresar tu personalidad infinidad de formas. Y esto me pone realmente cachonda. Así os lo digo. Os recomiendo el vídeo que hice de la obra de arte total, que va por ahí los tiros. Es que es increíble. Vale, bueno, ¿y qué está haciendo Harry ahora? Bueno, pues aparte de todo esto que se lleva haciendo desde el art pop... Ahora tenemos redes sociales, tenemos challenge, tenemos gamificación... Pues, tiburona. ¡Tiburona! ¿Tú sabes lo que hizo con Fineline? Es que te cagas. Hicieron un marketing viral estratégico que se inventaron en una isla... Que se llamaba Heroda, que del revés es Adore, que es la canción favorita de Harry Styles, que está en Fineline. Bueno, pero con esto, la peña era como... Tío, hay algo que se llama Heroda, no sé qué es... Me está saliendo publicidad, anuncios no sé qué... Y con esta publicidad falsa, que eran anuncios turísticos... Harry estaba dando pistas de su próximo álbum. Es que es muy heavy. También pusieron letreros en referencia a sus canciones. Do you know who you are, que es una barra de lights up. Y T-P-W-K debajo, que es Treat People with Kindness. Que esta frase la llevaba Harry en su guitarra y se ha convertido en el lema principal de todo el estilo Harry. Y además había una página web de Do you know who you are. Ahí metías tu nombre y te arrojaba un cumplido. Vamos a ver, esto nos recuerda a la estrategia que hizo alguien. Lil Nas, para Montero, hizo exactamente todo lo mismo. ¿Por qué? Porque era buenísimo. Porque Harry Styles es un tiburón. Es una tiburona. Y bueno, ¿ahora qué está haciendo con Harry's House? Pues un poco lo mismo. Se ha creado un Instagram y un Twitter. You are home. En el que sube pistas de su próximo álbum. Y todo esto es una manera de crear expectación y hype. Pero es que también ha creado un Discord en el que la gente entra y puede seleccionar qué objeto de la casa quiere ser. Y es que es muy loco. Bueno, con esto, ambos dos, su música va mucho más allá. No es solo una campaña de marketing, obviamente, es mucho más, no lo hemos visto. Sino que crea una experiencia, crea un sentimiento por parte de todo el mundo. Y respecto a que ambos se haya convertido en un icono bisexual de la época, Harry dice en una entrevista. We are all a little bit gay. Todos somos un poco gays. Y es que esto es completamente cierto. Y vaya, que ambos han dicho abiertamente que son bisexuales. Y tiene toda la razón en cuanto a la estética. No es masculino ni femenino. O sea, la sociedad nos ha bipartido en estas dos posiciones. Algo masculino es algo relacionado con lo rojo, con la fuerza. Y algo femenino es algo más sensible, más azul. Pero, ¿sabes lo que te digo? Es que yo conozco a un montón de chicas que son mucho más fuertes y arrolladoras que muchos chicos. Y conozco a muchos chicos que son mucho más sensibles que chicas. Entonces me parece genial que esto no se quede en un mero speech. Sino es un speech que va acompañado de una estética, de una performance, de un modo de vida, de un personaje que se crea y que se inmortaliza. Es que es puñeteramente alucinante. Es expresar sin tapujos y sin vergüenza lo que hay en tu interior mediante una imagen. Y eso es un acto de valentía y lo más sincero del mundo. Este vídeo ha sido posible a los Patreons. Invitados estáis a la Google House, a la Google Massion y al Google Palace. Que es un vídeo que os dejo por aquí. Voy a estar el 27 de mayo dando una charla en Barcelona en visiones creativas de Imagine Café. Es totalmente gratuito, tengas imagen o no. Y ha ido gente como Palomo Spain, Rigoberta Bandini, Javiera Mena, Las niñas del Corro, Moderna de Pueblo... Y ahora voy yo. Así que si queréis tenéis el link abajo en la descripción. Tenéis que apuntaros. Y el 28 también voy a estar en Barcelona, pero en otra movida diferente. Voy a estar en un festival que hay mucha más gente y voy a dar una pequeña charla de media hora. Así que si os mola, os espero por allí. Así que nada, o sea, yo de verdad, a mí esta feña me inspira muchísimo. De hecho, leyendo todo David Bowie ha sido como, ¿por qué me estoy identificando tanto con esta persona? Llega un momento en el que incluso te da miedo. Es como, no puede ser, no puede ser. Y ha sido maravilloso. Así que muchas gracias por compartir mis vídeos, darle me gusta y todo eso, porque ayuda a que pueda seguir haciendo esto. Y con esto y con un bizcocho, a ser bisexuales todos. ¡Chao!